El Colegio Miguel Grau Seminario del Distrito de Paramonga se convirtió en la primera institución educativa pública de la región Lima en contar con un campo de fútbol de césped sintético con medidas reglamentarias. El presidente del gobierno regional de Lima, Javier Alvarado González del Valle, inauguró la moderna infraestructura deportiva que además cuenta con una banca de suplentes y dos losas multideportivas en beneficio de los escolares. Acompañado de las autoridades locales, el mandatario regional se encargó de dar el play de honor amistoso que minutos después sostendrían los seleccionados del Miguel Grau Seminario que participan en el campeonato de segunda división de fútbol de Paramonga. El futuro de Paramonga y el presente están estos jovencitos que están aquí con nosotros. Estos jovencitos tienen que ser bien formados, estos jovencitos tienen que tener el área necesaria para hacer las disciplinas deportivas. Frente a ello asumimos un compromiso con el señor director y con los padres de familia. Un compromiso que se veía irrealizable. El hecho de dotar de áreas deportivas porque no se había hecho antes en la región. Pero gracias a la unión del señor director, de los padres de familia quienes agradezco, de los funcionarios de la región, hoy estoy aquí en el colegio Miguel Grau para decirles promesa cumplida. Dos canchas de fútbol y una cancha sintética de fútbol que servirá para la formación de nuestros niños. Por su parte, el director de dicho centro educativo, Arturo Vergara Manrique, destacó la inversión realizada por el gobierno regional de Lima en su institución. Quiero yo agradecerle inmensamente nuevamente y gracias señor presidente porque tras estos 52 años que tiene nuestro colegio Miguel Grau, usted nos permite seguir siendo enfáticamente la continuidad del alma mater de los paramonguinos, el colegio Miguel Grau. Nos permite señor presidente seguir siendo el mejor escenario educativo para la juventud, ese es el colegio Miguel Grau de Paramonga. Nos permite seguir diciendo señor presidente que nosotros no somos tumba ideales, sino somos la fragua, el yunque donde se funda el acero juvenil. Muchísimas gracias señor presidente. De otro lado, el titular de la región Lima se comprometió en financiar la construcción de una piscina con medidas reglamentarias y un auditorio para dicha institución, una vez que culmine los estudios técnicos, la Municipalidad Distrital de Paramonga. Gracias. 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 Gracias.